Aprenden entre viñas qué aporta la unión del clima, el suelo y la variedad de uva a los vinos. Debaten sobre el terruño. Lo único que estamos todos seguros es que es el responsable de que los vinos sean grandes. Con esta academia, Abadía Retuerta refuerza los estudios clásicos de viticultura. Cada terruño marca un poco el estilo y el sommelier debe entender de dónde procede para poder transmitir mejor este estilo y el disfrute final del vino. Quienes recomiendan los vinos en restaurantes y tiendas profundizan en los detalles que los hacen especiales. Desde la elaboración en bodegas, a ver el terruño, el proceso que hacen. Es importantísimo conocer la tierra, es importantísimo conocer el medio ambiente, porque yo siempre lo digo, al final un vino representa lo que es un paisaje embotellado. Se especializan porque lo demanda el consumidor. Quieren cada vez una información un poquito más seria, al margen de que luego vaya bien con lo que van a tomar y evidentemente que se adapte al gusto personal de cada cliente. El terruño aporta los matices al vino, las personas los hacen únicos. Con toda esa información, ellos eligen qué vinos incluyen en las cartas de los mejores restaurantes de España.